os voy a explicar cómo se puede poner un degradado en los ojos y en los labios yo no sé si este tutorial está en internet, yo no le vi, el otro día haciendo pruebas me salió así a lo tonto os voy a explicar más o menos cómo se hace, es muy sencillo una vez tenemos aberta la imagen duplicamos la capa le voy a poner esto en modo de color los ojos los voy a hacer con selección rápida, los voy a seleccionar y ahora doy la herramienta de degradado que está aquí, voy a dejar este mismo que está, lo que vamos a hacer va así lo deselecciono y aquí podemos poner la opacidad que queramos bueno yo la voy a dejar así aquí en que me gusta aquí vemos que nos hemos salido un poco un poco, pues podemos borrar, damos la herramienta a borrar y que esto esté en blanco y esto en negro y entonces borramos el cachito si nos hemos pasado voy a seleccionar otro ojo con la selección rápida perdón que es que me he equivocado y hago lo mismo deselecciono si me pasa un poquito cojo la goma de borrar y borro un poco por encima de las cejas que me he pasado y aquí la opacidad yo la voy a dejar al 100% bueno ahora voy a combinar estas dos capas y voy a volver a duplicarla voy a poner aquí en color y voy a, ahora voy a hacer los labios voy a coger la herramienta, la herramienta pluma porque en esta ocasión creo que me va a ir mejor que con la selección rápida no manejo muy bien yo la pluma pero bueno vamos recorriendo otros labios voy al paso atrás que me he equivocado otra vez ¡ay! que torpe soy ahora voy aquí bueno una vez hecho esto hacer selección y lo que voy a hacer aquí ahora voy a aplicar el mismo degradado voy a deseleccionar y aquí si es conveniente bajar un poquito más la opacidad bueno aquí si es mejor bajar un poquito más la opacidad porque si no se nota muy fuerte si nos hemos salido ya sabéis que por aquí podéis borrar un poquito poniéndola blanco aquí y negro y podéis eliminar bueno no me ha quedado todo perfecto el labio pero para que os hagáis una idea aquí podéis subir bajar o subir para que os hagáis una idea como se pueden aplicar los degradados en los labios bueno espero que os sirva de algo este pequeño tutorial que hice muchas gracias y hasta pronto